Vigilia paranormal y todo lo referido a la ufología y actividad paranormal. Vigilia paranormal. Grabando sonido. Grabando música. Tres, dos, uno. Buenas noches amigos. Bienvenidos a otro programa de Vigilia paranormal. Quien les habla es Julio Miranda. En el frente de este programa espero que guste esta propuesta. Estamos sacando ya el tercer programa ya. El tercer programa en este formato, en formato de video. Anteriormente hemos hecho otras experiencias, pero con esta particularidad de tipo radio, tipo video. Porque bueno, uno está nostálgico hay veces con el tema de la radio y hemos tenido algunos que otros problemas de transmisión que debe tener un origen paranormal. Y que sin duda lo bueno del video es que se pueden mostrar fotos o las personas mismas que cuentan testimonios, aquellos que se animan obviamente. Y que bueno, es una oportunidad para aquellos que quieran mostrar su material, compartirlo con nosotros. Y bueno, unirnos todos en esto que es el difundir las experiencias que han tenido más allá que la gente del entorno nos crea o no. A veces con una prueba es suficiente para darnos cuenta de que la otra persona dice la verdad. Y a veces nos inundamos de muchas supuestas pruebas y no llegamos a creerlo. ¿Por qué? Bueno, es así la actitud del ser humano. Muy extraña, ¿no? A veces le buscamos la quinta pata al gato y otras veces con una u otra prueba entendemos que algo importante ha vivido esa persona. Obviamente en los temas de investigación ufológicas se usa todo el rigor científico y demás como para investigar y llegar al fin de todo, ¿no? En la investigación. Y que bueno, sí, obviamente eso está contemplado dentro de lo que es también los buenos ufólogos, ¿no? Estamos hablando. El respeto, ¿no? El respeto a la persona a quien se investiga, a quien de pronto, bueno, se le toma todo este testimonio. Y que en base a eso, bueno, se empieza a investigar. Muchas veces tenemos eso, ¿no? Este, que o somos muy crédulos o somos gente que desprestigia a las personas. Porque no nos cierra una historia cuando tal vez realmente esa persona sí ha vivido algo muy importante. Después, obviamente, están los videos. Están los videos, los fakes, o llamados videos truchos acá en la Argentina. O falsos, videos falsos. Y otros pocos videos que podríamos decir que son reales, ¿no? Tal vez es el caso de la hora que nos va a mostrar Claudia Edith González de allá de México. Ella es directora de C5D México. Y nos va a mostrar entonces el video de un amigo que le alcanzó a ella. Y que bueno, muestra un par de cositas que pasa en su oficina a medianoche. Aquí en Vigilia Paranormal. Hola, buenas noches amigos. En esta ocasión les presento el caso de un amigo que me reportó unos sucesos extraños en su oficina. Y bueno, pues a continuación les mostramos la evidencia y comenzamos con Vigilia Paranormal. Nuevamente me vuelve a tocar otra vez, pues terminar, papeleo. Este... Igual. Solo. Oigan, están otras oficinas. Que después he escuchado un tecleado. De una computadora en un cubículo donde no hay nada. Este... Otra vez creo que... Por aquí anda. De nuevo y pues... O sea, quiero dejar el teléfono en algún lugar. Que se empiece a... A grabar. Solo como... Como es. Este... Es un poco extraño. Ando ya un poco cansado. Pero... A la vez es incómodo. Esa situación. En la cual pues... No sé qué explicación puedo ver. No sé qué pensaron. No sé qué pensaron. De hecho incluso el clima está apagado. No... No... No hay corrientes de aire. No hay corrientes de aire. Como para que pueda suceder... No hay... Es cierto tipo de cosas. ¡Gracias! Pero no hay nada Entonces Pues bueno, de alguna manera, pues, cada quien se va, este, acostumbrando Aquí era donde me estoy en la cafetera Esto me hace acordar de un caso que, bueno, varios casos que me ha tocado vivir Cuando yo hacía seguridad en un edificio importante acá en Buenos Aires, en Olivos Un edificio de cuatro pisos en donde, bueno, me tocaba el turno de noche junto con un compañero Y que, este, íbamos rotando los turnos Y, bueno, hemos visto algunas cosas extrañas, ruidos Cuando yo tenía que hacer un conteo de valores Entonces, a eso de las dos de la mañana, a las tres de la mañana Teníamos que subir a los pisos y, bueno, hacer todo un registro de todo lo que quedaba en la mesa Etcétera, ¿no? Una serie de cosas A todo esto De pronto se escuchan ruidos como de Caídas de algo pesado, metálico O pasos, cuando no había nadie Y cosas muy extrañas, ¿no? Cosas que no tienen explicación Una tarde, cuando me tocaba justamente Era un sábado a la tarde Me tocaba hacer guardia en ese edificio Junto con un amigo que también estábamos hablando de todos estos temas Y entonces, este, bueno, hacíamos vigilancia Y, en un momento dado, bueno, llega uno de las personas que tenía que hacer Un muchacho, para hacer algún trabajo, solamente en el piso 1 Sube, como siempre, ¿no? Todo normal Pero, a los pocos minutos baja Por las escaleras, corriendo prácticamente Sube a su moto y se va, ¿no? Sale del edificio No pasaron ni 30 segundos Que de pronto sale Bueno, escuchamos que sale alguien Estaba prácticamente a nuestras espaldas Y abre una puerta La puerta que da a esas escaleras Es una pesada puerta Una pesada puerta de esas metálicas muy gruesas, ¿no? Que vuelven solas después cuando las sueltan Bueno, entonces, como que sale alguien Abriendo esa pesada puerta Y se escuchan los pasos Entonces, nos llamó la atención ¿Cómo es? No puede ser Si no había nadie más en el edificio Dimos la vuelta para ver de quién se trataba No había nadie, obviamente Solamente habíamos escuchado El ruido de la puerta Y el ruido de los pasos Que caminaban A cierta velocidad Obviamente, eso nos llamó mucho la atención González, buenas noches Es el 5D México Para el mundo Estoy en la investigación Vamos a ver qué podemos encontrar En este recorrido Por aquí Entre el bosque Vamos a ver qué puedo captar ¿Ok? Saludos Estoy aquí en Santiago, Nuevo León Y bueno, pues estoy aquí entre el bosque Porque sí Y como que se escuchó un ruido hace rato Este, no voy a ser un oso O algo así Entonces Bueno, hay que tener mucho cuidado Les recomiendo cuando hagan una investigación Este, no solamente algo paranormal Sino Pues algún otro animal peligroso Que podamos toparnos Y ahí sí nos puedan, este Pues atacar, ¿no? Completamente, este Es escuro Sí, es difícil Tener la visibilidad Porque pues allá abajo Hay una vereda Este, en un momentito más Voy a hacer ese recorrido Completamente Guardo un poco de silencio Porque pues estoy poniendo atención A lo que hay aquí Bueno, continuamos con más vigilia paranormal Continuando con la investigación Soy Claudia González A cinco de México Para el mundo Estoy en Santiago, Nuevo León Y bueno, pues por aquí Hay una vereda Completamente oscura Y sí está un poco peligroso Como comentaba antes Pues nos podemos encontrar Con algún animal Un oso, etcétera Así que hay que tener mucho cuidado Cuando hagamos este tipo De investigaciones paranormales Porque se puede convertir En algo ya más Más peligroso ¿Verdad? Completamente Hola, González Directora de C5 de México Estoy aquí en un cementerio Donde me reportaron La gente de aquí del pueblo Que pues hay una tumba Este, de un niño En donde se mueven juguetes O algo así Y estoy tratando de ubicarla No la encuentro Y bueno, pedimos permiso Con todo respeto Para los difuntos Que se encuentran aquí No venimos a molestar Solo venimos a Hacer nuestro trabajo ¿Verdad? Este, bueno Tratando de ubicar Esa tumba De ese niño Donde dicen que hay unos juguetes En la tumba Pero no, no lo trato de Trato de ubicarla Pero no, no la veo Ahora vamos a seguir por acá Si está por aquí No Ya ubicé la tumba Del niño De la familia Atamés Salazar Y aquí hay unos juguetes ¿Verdad? Digo con todo respeto Porque pues Este Se trata de la tumba De un niño Niño Atamés Uribe Falleció el 24 de noviembre De 2003 Y bueno Pues en paz descansa ¿Verdad? Iván Es un niño que se llama Iván Atamés Uribe Nos reportaron de esta tumba Este Pues actividad Movimiento en sus cosas Le dejaron cosas personales Unos carritos Y todo ¿Verdad? Muchas veces cuando sacamos fotografías Salen como No sé Esferitas O algo más grande Inclusive Y bueno Alejandra Úrsula Nos facilitó Un par de fotografías Y después vamos a pasar Otras fotografías Que tienen que ver Con ovnis ¿Verdad? Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy humana ni científica, o al menos no tienen explicación por el momento. Tampoco tengo forma de estar con personas que estén capacitadas para verificar si lo que yo cuento es verdad o mentira. Ni siquiera yo sé si todo lo que me pasó fue real o producto de mi imaginación. Sin embargo tengo esta responsabilidad de contarlo porque estos videos yo lo hago para los argentinos en especial. Sé que muchos argentinos han sido abducidos y tienen experiencia con los ovnis y extraterrestres, pero no lo cuentan, tienen vergüenza. Es lógico. Acá en Argentina se acostumbra a burlarse de la gente, a ridiculizarla, porque siempre los argentinos nos sentimos superiores a los demás y somos de sangre azul. por algo nos odian en casi todo el mundo, pues somos fanfarrones y nos creemos superiores. Pero como yo soy argentina, no me afecta lo que un argentino pueda decir de mí. Y soy tan fanfarrona como cualquier argentina, y encima me creo superior. Pero como considero que esto es grave y no tenemos forma de que alguien nos ayude, o al menos a eso es lo que yo creo que acá decí, pero... No, no voy a hablar más. Bueno, aparte de las fotografías, yo quiero mostrar un video que justamente tiene que ver con unas fotos, una secuencia de fotos, o una secuencia de la misma foto, digamos, en zoom, con detalle, de algo que, bueno, pasó en la casa cuando yo vivía en La Plata, y siento que entonces, como por debajo de mis rodillas, como si pasara algo, porque de pronto mis rodillas se flexionaron. Y después se fue al costado de la cámara, al costado izquierdo. Yo afortunadamente tenía una cámara fotográfica, una Kodak, y empecé a sacar fotos. Saqué una foto tras otra, con el flash y todo, y bueno, dos días después, las volqué en la cámara. computadora, y empezaron a verse ciertas cosas, especialmente una foto, que bueno, fue la última foto, creo yo, porque ya fue cuando saqué arriba, en el techo, y se ve lo siguiente. Música 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 Bueno, esta foto, esta foto que vieron, la saqué con una cámara antigua, digital antigua, digo bueno, tiene ya varios años, tiene 6.2 megapíxeles, y bueno, prácticamente no funciona, funciona poco y nada. Sí, todavía funciona. Bueno, con esta cámara fue que saqué esa foto que se vio, que bueno, yo en el video digo, posible Canepra, Canepra se supone que son unas sondas que van de aquí para allá, buscando información, como curioseando, ¿no? Como algo parecido a lo que vi en el año 98, y que en ese momento, bueno, era una sonda también que andaba de aquí para allá, a diferencia que era ovalada esa, y esta era esférica, y se ve en la foto un posible rostro, inclusive hay un segundo rostro, pero ese es el que más apunté, y el que más me pareció convincente, porque se veía inclusive con la sombra de este rostro, y unos ojos almendrados, así que llamó mucho la atención, la verdad que, aparte de eso, una serie de cosas que me había pasado entonces, que unos minutos antes, estando boca arriba, acostado, mirando el techo, siento entonces algo que pasa por debajo de mis rodillas, ¿no? Como había comentado hace un momento. Así que fue una serie de cosas que me han pasado, incluyendo ruiditos, y entonces me motivó esto a sacar fotos, ¿no? No solamente se trató de ver cositas o sentir, era una serie de cosas que pasó en ese mismo momento, que entonces, bueno, como que me animó a sacar fotos, ya estaba con la cámara lista, por si algo pasaba. Bueno, le damos un saludo también a Alejandra Úrsula, y bueno, se trata de que Claudia está haciendo más investigaciones, que bueno, no se pudo incluir ya en este programa, porque ya no hacíamos tiempo, además que después de dos semanas estábamos sin emitir ningún solo programa, ¿no? Un poco por las vacaciones de alguien de acá de la producción, y cosas que tengan que ver con eso, ¿no? Pero, ahora volvemos otra vez, y ya vamos a mejorar inclusive en todo lo que es la transmisión en radio, porque la idea también es, si te prendes, después del video, comentamos cosas, o inclusive si vos querés chatear con nosotros, a través de www.c5d.esi.es, y que, bueno, salimos en vivo en ese momento, después de compartir este video con ustedes. Y vos, ¿qué esperás para tener tu VIGILIA PARANORMAL? ¡Chao! VIGILIA PARANORMAL ¡estry hitvisión! ¡ vapor sin мало bolo, ni curiosidad! ¡ SUV MAN Recuerda.